Puerto de la Cruz Travel Market es un evento que busca potenciar el turismo, la gastronomía y la cultura con el fin de posicionar a esta ciudad como un destino de preferencia para visitantes. Nuestro objetivo es que con la participación de algunos operadores nacionales y por supuesto las aerolíneas y otras empresas podamos expandirnos un poco más y que este año logremos que tanto la recientemente creada Corporación de Turismo de Municipio como los prestadores de servicios ya establecidos, podamos darle a la ciudad una demostración de que se puede trabajar con muchísimo esfuerzo de la mano, sector privado, sector público, gobierno municipal y el gobierno nacional para garantizar el crecimiento económico y por supuesto servir. Bueno, estamos acá participando en el Travel Market Puerto de la Cruz, una exposición que da a conocer es una vitrina turística para Venezuela y el mundo, donde hay emprendedores también que estamos mostrando lo que tiene Anzuategui para el resto de Venezuela y el exterior. Anzuategui, Puerto de la Cruz tiene mucho que mostrar, hay más de 35 excursiones, rutas turísticas ya estudiadas y que todos los operadores turísticos las están promocionando, las están vendiendo y nosotros pues junto con Alianza, con diferentes operadores turísticos podemos empaquetar todas esas excursiones que a bien las personas que quieran venir al estado puedan disfrutar de nosotros. Este es un emprendimiento familiar, más que todo, todos lo estamos trabajando a base de coco, besitos de coco, biscotti de coco, ponque de coco y galletas de coco. Invito a todas las personas del estado Anzuategui para que vengan al Travel Market Puerto de la Cruz para que disfruten de sus dulces que están muy sabrosos y de las culturas tradicionales. La segunda edición del Puerto de la Cruz Travel Market se llevó a cabo en el club sirio de la localidad y albergó a más de 30 emprendedores, además de 40 expositores turísticos. En la cámara, Jorge Sermeño y que reporta para ustedes, Anmaris Carrillo, Óptica Nacional.